Continuamos con su programa Puntos sobre la Mesa. Efraín, está caliente tú aquí adentro. Pero muy caliente. Está caliente. Muy caliente. Si la gente estuviera aquí fuera de cámara. Si se prende un fofro, te coge fuego. Bueno, hay gente que esos comentarios lo han dejado como cuando un gallo le da un epuelazo. Un epuelazo. Casi así. Mire Efraín, a propósito de la yola, en la República Dominicana todo el mundo sabe que eso había prácticamente desaparecido. Luis Abinader ha traído nueva vez los viajes ilegales. Si antes se estaban haciendo dos con Luis Abinader, ya están por encima de 100 los viajes. Lo que significa que han crecido en más de un 98%. Y mira lo que trae el listín diario en una de su página. Más de 400 atrapados al irse en yola a Puerto Rico. Señores, Efraín, ¿qué tiempo tenías tú que no veía ese tipo de evento en la República Dominicana? Bueno, Mesa, eso comenzó. O sea, se ha reiniciado la travesía por yola hacia Puerto Rico cuando se ha acentuado más la crisis económica en este gobierno. Y no, y de la Vuelta por México, dice quítate lo que se llama por la Vuelta por México. Ya es una práctica en este gobierno Los viajes en yola hacia Puerto Rico. Este gobierno del PRD o del PRM solamente le conviene a los organizadores de viajes en yola que se buscan su dinero con los pobres, con los infelices que no soportan la carestía de la vida en este país y tienen obligatoriamente en contra de su voluntad que montarse en una yola para buscar un mundo mejor, para poder sobrevivir, para poder sobrevivir porque ahora mismo hay una crisis en este país que la gente no puede ni siquiera sobrevivir porque no hay trabajo, no hay trabajo y al no haber trabajo tiene que buscar una mejor forma de vida. ¿Tú sabes por qué los viajes en yola? Dámelo con el tuit del señor Oscar adelante de Ángelo para que tú veas por qué los viajes ilegales dámelo con el tuit vamos a ver Ángelo para que ustedes vean por qué los viajes ilegales mira lo que la prensa comprada no publica en República Dominicana en casi tres años de gestión en casi tres años de gestión a Binader hay crisis en el sistema 911 hay crisis en superate hay crisis en pasaporte hay crisis en el metro hay crisis en educación y otras instituciones públicas y hablando de las sedes hay crisis en la sede y las pérdidas se están cuantificando en más de 1500 millones de dólares pero hay crisis en los productores del campo hay crisis en la alimentación hay crisis con el desayuno escolar hay crisis en las escuelas públicas y podemos ver pues esa crisis esparcirse en esta semana en lo que fueron las huelgas de los maestros pero hay crisis en las escuelas públicas por la falta de reparación de los baños los niños las niñas no tienen donde hacer sus necesidades y la insolación que hace se le hace insoportable a los estudiantes permanecer en una escuela desde las 8 de la mañana hasta las 2 o las 3 de la tarde lo que están en tanda extendida se hace insoportable lo que está pasando en la república dominicana Efraín ahora nos sabes que me molesta ahora nosotros mesa como programa nuestra responsabilidad con el pueblo nuestra responsabilidad con el país es coincidir con ese con ese mensaje es coincidir con ese tweet tú sabes porque aquí hay muchos comunicadores como tú dijiste ahorita que eso lo callan eso a eso no le dan cobertura pero tú sabes que me molesta Efraín que a pesar de que yo estuve en San Francisco y pude parpar como llegó un señor con una glicemia ayuda aguda perdón y que no encontró una destroza para salvarle la vida en lo que le hacen la receta y los familiares fueron a la farmacia esa persona falleció pero así están los hospitales de Herrera el Marcelino Vélez el hospital en Gombe así está el hospital de los Alcarrizo así están los hospitales a nivel nacional una crisis en pasaporte que tú llamas ahora y coges una cita y la tienes para cuatro meses una crisis a todos los niveles en las instituciones públicas y de esa crisis que hoy pues se come el país en Altagracia Salazar no se da cuenta Uchi Lora no se da cuenta de esa crisis Roberto Cavada no se da cuenta de esa crisis Julio Martínez Pozo no se da cuenta de esa crisis Eury Cabral no se da cuenta de esa crisis Alicia Ortega no se da cuenta de esa crisis Nuria Piera no se da cuenta de esa crisis Juan Bolívar Díaz no se da cuenta de esa crisis ese está lejos Andrés L. Mateo no se da cuenta de esa crisis está lejos también La Marcha Verde no se da cuenta de esa crisis Milagro Germán no se da cuenta de esa crisis Marino Zapete Marino Zapete no se da cuenta de esa crisis Edi Feble que un poquito ahí Edi Feble pero tampoco se da cuenta de esa crisis María Cela Álvarez María Cela Álvarez es ameno esa se ha dedicado a hacer negocio con el Estado y los hijos que están todos en negocio con el Estado Mesa pero el senador por Asua la hija de él cobra 150 mil Tululú en aduana una muchachita le están pagando 150 mil Tululú ¿a quién es? a la hija del senador Furcal de Baní del diputado que está pirando al senador sí, sí que está pirando al senador ¿entiendes? entonces estos son los problemas que afectan y que aquejan a la República Dominicana y tú país tú fuiste engañado por los farsantes que hoy te gobiernan sí porque todo lo de la Marcha Verde están en el gobierno y son farsantes porque se disfrazaron de defensores de la patria y mentira lo que estaban era detrás de un puesto público porque mañana yo estoy en un puesto público y está bien que yo tenga un puesto público pero yo no yo no me lo he disfrazado al país yo no me lo estoy disfrazando al país yo no estoy actuando como estaron ustedes que se escondieron todo detrás de un puesto y hoy están todos en el gobierno ahí en estadística hay una ahí Marcha Verde que le entregan cuatro mil millones de pesos para un censo y esos cuatro mil millones de pesos no fueron seis mil millones para el censo no fueron seis mil millones cuatro mil millones y pico de pesos y no se sabe dónde están esos cuatro mil millones de pesos porque todavía no se saben los resultados del censo ¿entiendes? y en Capotillo en el Capotillo llamaron al 9-11 llamaron al 9-11 para una persona para que vayan a socorrerlo y el 9-11 llegó cuando le dio su gana hubo que llevarlo a un carro público al mocoso pollo y cuando llegó el 9-11 que está procurando a la persona que está enferma dijeron no vayan al mocoso pollo a buscarlo que ya está en la morgue Dios mío y eso es lo que está pasando en este país entonces no es que yo tenga nada en contra de esos comunicadores jamás jamás ahora que me molesta de ellos que se hayan prestado a venderle la voluntad de ellos a este gobierno eso me molesta pero además le puedo exigir y le puedo reclamar a muchos de ellos a muchos de ellos y ellos saben por qué ellos saben por qué yo le puedo reclamar y por qué yo le puedo exigir nunca he recibido nada de ellos nunca yo he recibido nada de ellos mesa cuando se habla de comunicación cuando se habla de comunicación tú te vende como comunicador Dios libre o yo me venda como comunicador mira la gente no sabe lo daño o el daño que se le hace a la población cuando nosotros estamos aquí falseando cuando estamos comunicando oye el daño uno de los daños más terribles que se le hace a un país es cuando usted falsea lo que usted comunica este 19 de mayo no solamente va a quedar enterrado el PRM este 19 de mayo va a quedar enterrado oye en lo más profundo de esta sociedad todos esos comunicadores farsantes van a quedar enterrados ya veremos señores vamos a la pausa y retornamos con el líder de los motoristas a propósito de que Luis Abinader y los funcionarios de Luis le han llamado plagas a los motoristas vamos a ver que piensan ellos pausamos ya retornamos